¿Esto que me ibas a explicar? ¿Me ibas a decir algo? No. ¿Esto es lo que se ve o se vería? En caso de estar descubierta. Exactamente, si no tuviera el cerro y demás, así se vería. Entonces, vinieron los españoles y esto lo taparon, o sea, lo taparon con tierra. Taparon esto con tierra. Y entonces, en la cima... Los españoles, vine yo. Ah, está haciendo, está haciendo la escenografía. Cuéntame, ¿qué vinisteis a hacer? Ponte en el papel, por favor. Yo vine a joder, vine a joder. Uy, Oscar, habla con otra palabra. Vi que había un montaje de una cosa que era muy bonita y dije, yo tenía envidia, no podía ser. Ajá. Y les dije, aquí no puede ser, eso va a ser lo que yo diga. Muy bien. ¿Y qué hiciste después? ¿A qué tenías envidia? Tenía envidia porque les veía que estaban bien, pero la verdad la tenía yo. ¿Quiénes estaban bien? Era una deidad. Era iglesia. Y que aparte era algo diferente a lo que ustedes creían. Claro. Entonces, ¿tú crees que todos tuviéramos esa idea de ese ser superior que el que ustedes creían, el que España creía? Entonces, por eso que descubres la pirámide. Claro. Y la da pe. ¿Y por qué la tapaste? Por poder. También. Y entonces, pues, en iglesia después. Para venir aquí, se hace lo que yo digo porque esto es lo que es. Además, es todo mentira. ¿Qué le dirías actualmente a la gente que va a esa iglesia y es de aquí? Le diría a la gente que va a la iglesia. Seguiré pensando que han de ir a la iglesia. ¿Tú crees que tienen que seguir yendo a la iglesia? Sí, claro. Y es curioso. Ya es pasado, ya no existe. Ya no existe. Hay dos niveles, pero ya nada más. Ok. Y es curioso porque esa iglesia y ese cerro es la imagen de Cholula. Tú ves Cholula en todo el mundo, escucha Cholula y la imagen que vas a ver es la iglesia en los remedios del cerro. Y la parte crítica del pueblo como pueblo, después de aceptar esto de que saben que hay una pirámide, la cultura real está debajo, que no hay... Has abandonado tu papel porque los televidentes que nos están acompañando en este documental se han perdido un poco. Ahora, Óscar, creo que ha vuelto a ser la persona sensata que nos quería dar un punto crítico sobre esto. ¿Hay un espíritu crítico de esto un poquito o no? O sea, criticar, o sea, poder cuestionar el que se ha tapado esto, el pasado y no quieran que haya un cambio. Es que las culturas de ahora no lo ven así como que hay los españoles o una cultura, digamos no los españoles, una cultura se impuso, solamente lo ven como la iglesia de los remedios y aprenden sobre eso. No van bien o lo que hay atrás. Al fin y al cabo ya todos somos mestizos, entonces realmente eso es parte del mestizaje. Es como la representación de eso. Es un poco de imposición, pero pues ya no lo vemos como tanto así, tan, no, porque nos pusieron eso, sino que ya es parte de... O sea, un momento, un momento, es que tengo que coordinar esto. El siguiente tema será en cuanto a la imposición. Y estás hablando del mestizaje como un punto de equilibrio donde todos estamos conviviendo de acuerdo. ¿Sí? Ok. Sí.